Hace muchos años que vivo en Pose. Algunos me conocen y otros no. Por eso me voy a presentar. Mi apellido es Ford y mi nombre una simple letra, T. Pero en mi pueblo me conocen por mi apodo, pobre diablo. Nací en Detroit, Estados Unidos, en el año 1927. Pertenezco al último modelo T. Y de ahí en más se fabricaron mis primos, los Forá. De Estados Unidos me trajeron a Argentina y del puerto al interior cordobés. ¿Por qué a mí se les ocurre hacerme la historia o por qué no a mí? Miremos la mitad del vaso lleno, no solo la vacía. A mí, porque soy viejo y me encontraron todo roto, que no servía ni para chatarra. ¿Por eso se les ocurre hablar de mi historia? Bueno, historia en mis tiempos mozos hice. Y mucha. Tenía pinta, estaba todo a punto, bien lustradito. Y alguna mirada recibía. Piensen que nací en el 1900. A ver, a ver, ustedes autos modernos y de alta gama. Últimos modelos. ¿Qué tienen que yo no tenga? Buah. ¿Faroles antiniebla? No tengo. Pero tengo bigotes que ustedes no tienen. ¿Camina antihuelco? ¿Pa' qué? Pelos al viento es igual. ¿Cinturón de seguridad? No hubiera dejado sin aliento a más de uno. Bueno, GPS no necesito. Con los molinos de los campos me oriento. ¿Qué tienen ustedes que no tenga yo? ¿Cuatro ruedas? ¿Un motor? ¿Un volante? Yo también tengo. ¿Dónde está la diferencia? ¿En que soy viejo? Y a ustedes también les va a llegar la vejez. Pero yo hice historia. Y ustedes no sé qué harán. Estuve en el campo muchos años. Hasta que mis dueños decidieron ir a un automóvil más moderno. Y a mí me dejaron arrumbado como trago viejo en un galpón. Y ahí estuve hasta que el señor Juan Perona, dueño de un taller mecánico, decidió comprarme y hacerme los arreglos necesarios para correr una carrera. Después de aquella existosa trayectoria y pasado más de 25 años, me sacaron de mi casa paterna, taller de Perona, donde estaba guardado y cuidado por don Juan. Y con mucho gusto recibí sobre mí a todos sus nietos y amigos que por ahí jugaban. Luego comenzó mi abandono. No soy un deslumbrante automoderno. Soy el pobre diablo. Así de simple. Pero hice historia. Y aquí estoy. Para recordar aquella magnífica hazaña. Pero ya no puedo decir. Vení, Niñato Salgado. Subí al volante. Y vos, Angelito Marani y acompañante. ¡Vamos, vamos! Ya no puedo decir. Don Juan y Don Mario. ¿Estoy como ustedes querían para salir a desandar caminos? Ya no puedo decir. Muchachos del taller que trabajaron sobre mí con tanto cariño y responsabilidad. ¿Me dan un empujoncito para salir? Ya no puedo. Pero sí puedo decir. Vení, Oscar Perona. Sacate una foto conmigo. ¿Te acordás? Vos eras el que conseguía todas las piezas para mí. Vos, el que me puso el apodo de pobre diablo. Los dos sabemos por qué. Quizás algún día lo cuentes. Y como dice el tango, aunque la nieve del tiempo pueble tu sien, todavía podés contar mi historia. Porque la conocés desde la raíz más profunda. Bueno, ¿falta algo? Sí. Vení, Titi Rinaldi. Vos, ¿qué decís? Pobre del que olvida su historia. Un día me encontraste abandonado. Don Juan Perona quiso compartirme con todos en el Museo Municipal del Pueblo. Este no se hizo y de mí se olvidaron. Vos te pusiste a movilizar a muchos para reconstruirme y dejarme como hoy estoy. Vení, sacate una foto conmigo. Y los tres juntos alcemos la copa. Brindemos por los que estuvieron, por los que están y por los que hoy conocen mi historia. Por aquella proeza grandiosa que fueron las primeras mil millas de forté del mundo. Que no caigan en el olvido. Salud. 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 Salud.